La provincia nos ha donado una camioneta para el uso de personas al traslado con personas con discapacidad. Va a ser con un uso muy importante en donde vamos a poder integrar muchos más chicos y darles más funcionamiento a las colonias y a las escuelas que tenemos para las personas con discapacidad. Para nosotros esto es una ganancia enorme porque nos va a permitir seguir colaborando con las actividades nuestras y con las actividades de la comunidad de Campana que de hecho el área de logística, el área de los móviles, colaboramos con un montón de actividades privadas, de clubes. Bueno, esto nos permite poder hacer más cosas para la comunidad. Poder darle esa cercanía que tanto nos costaba desde el municipio de llegar a su casa y poderlo buscar.